Este juicio lo único que va a servir a mi parecer es para que la Vera y el Capitán Vidal que fueran condenados y que nunca aceptaran culpabilidad porque ellos se han declarado inocentes hasta el final diciendo que fueron los terroristas este juicio más bien creo que va a dar pie a que ellos puedan pedir una revisión de su caso porque realmente conforme avanza van apareciendo más y más cosas ahora las ONG carroñeras son increíbles miren por ejemplo aquí hay dos tipos que me entregan lo que están diciendo algunas expresiones de asesinos es que ustedes han venido tarde porque yo ya conversé con ellos y había otros medios me acerqué a conversar con ellos y resulta que ese señor que grita y que se sabe de paporreta todo su libreto que tiene que decir y habla sobre la autoría américa usted lo asesinó usted lo explotó usted estuvo en la patrulla y eso ya está demostrado que no fue pero las ONG carroñeras los han instruido de tal manera que lo recitan de paporreta de paporreta y ustedes creen yo le pregunto al señor él dice que nunca conoció a Bustillos él dice que recién ha conocido a la viuda entonces cuál es su interés imagínese para hacer todo eso letrerito, foto ¿cuál es el interés? las ONG carroñeras que están desesperadas porque están viendo que este caso se les va a caer y ellos lo que estaban buscando conmigo es una condena una condena que le permita seguir recibiendo dinero ustedes se imaginan cuánto recibirían si a mí me condenan vamos a verlo se trata de una vida señor Reyes se trata de una vida y hay que esclarecer quién mató a esa persona perdón, perdón, perdón efectivamente señor, usted tiene toda la razón en la comisión de la verdad la familia Bustillos y muchos testigos entre llantos y lágrimas totalmente respetables dijeron a la comisión de la verdad que los asesinos de su esposo eran tres personas La Vera, Vidal Samento y un sargento Zapata esas tres personas fueron condenadas por la justicia y están cumpliendo condena ¿qué más justicia? ustedes hablan como si no hubiese justicia claro que se les hizo justicia esas tres personas han perdido su libertad ¿pero qué? ¿para que se le haga justicia tienen también que entrar a la cárcel personas inocentes? yo que soy inocente para que crean que hay justicia entonces vamos a pedir también voluntarios ¿no? para que a ver ¿cuántos necesitan que vayan a la cárcel sin haber hecho nada? para que sientan que hay justicia así no juega Perú acá si uno no tiene nada que ver no tiene por qué sentirse mal vamos a ver entonces hay dos personas o tres dos personas que están aquí gritando lemas contra el señor Urresti él está aquí permítanme permítanme presentarles al señor Gavilán un actor de primera de aquí va a dar su número para contratos también para porque ya ven que se aprenden los libretos de memoria vamos a escucharlo recitar su libreto a ver explíquenos que hace acá yo puedo identificarme yo soy Freddy Gavilán Ramos soy de Ayacucho conozco Huanta he llegado el día de hoy en horas de la mañana acá está mi boleto me ha costado 30 soles ¿a qué hora ha hecho todos estos letreros? esto yo lo he hecho ¿qué razones lo animan a ustedes a hacer esta acusación? me anima al señor periodista de radioprogramas es pedir justicia para un hombre de prensa lo que quiere decir usted es periodista yo soy un ciudadano ciudadano que está pidiendo justicia para un periodista que ha sido asesinado nada menos por los miembros del ejército de la base amistad de Castro Pampa y justamente uno de sus asesinos se encuentra aquí presente yo no lo acuso al señor el que lo acusa al señor Urresti ya es quien el ex capitán Amador Vidal San Bento conocido como Ojos de Gato se sabe hasta el DNI condenado por 15 años de caso no solamente lo acusa el Ojos de Gato el ex capitán si no lo acusa ¿a quién? lo acusa vean aquí el señor aquí el señor lo acusa también este señor lo acusa ¿quién es él? él es el señor el teniente de artillería en retiro Edgardo Montoya Contreras quien justamente trabajó en Castro Pampa en el año 88 estos actores por si acaso también pueden no es solamente para este tipo de espectáculo también para para matrimonios esto no es espectáculo esto es se está aquí luchando ¿por qué ha costado su pasaje? la cartulina yo lo he pagado 30 soles para pasaje ¿nadie lo está subvencionando a usted? nadie le paga ¿usted trabaja? ¿usted trabaja para una organización de derechos humanos? yo no tengo nada que ver con la organización de derechos humanos como Comiset ¿para qué trabaja? yo soy un ciudadano ¿qué concese Comiset? sabemos que es uno de derechos humanos ¿a usted trabaja para Comiset? ya ha manifestado hace rato yo soy un ciudadano que no tengo nada que ver con Comiset o cualquier organización de derechos humanos yo he venido aquí por voluntad propia ¿usted puede ver usted como algún ONG? no, yo no tengo nada que ver no, no tengo nada que ver el que lo acusa de asesino no soy yo pero está tu letrero lo está acusando usted está gritando señor el excapitán Amador Vidal Samento conocido como Ojos de Gato y también ¿quién lo acusa? también lo acusa el teniente de artillería esas acusaciones Carlos Montella con tres él lo acusa efectivamente porque ahí dice un resto de asesinos sí, efectivamente justamente porque lo están acusando a usted no, pero ¿cuándo lo contactó usted? repite eso señor yo no tengo nada que ver con Comiset ¿pero cómo sabía de Comiset? ni yo sé ah, entonces tiene que aprender bueno la semana pasada ha estado Comiset acá hasta la semana pasada pero lo han interrumpido déjale que recite porque se lo sepa por resta ¿cuánto tiempo ha practicado? bueno quien habla no solamente está haciendo la defensa de este hombre de defensa de Hugo Bustillos ¿en qué trabajan? yo soy un trabajador independiente ¿en qué trabajan? yo no he venido señor a decirle que trabajo aquí lo que he venido es con mi amigo Frank de Chorrillos de Lima ah, de Lima hemos pedido a pedir justicia para este hombre de esta ¿usted es familia de Alcheo Bustillos? es familia de la... no se le está dirigiendo ¿cuál es su nombre por favor señor? si pudiera usted darnos a conocer Lizano ¿qué anima a ti a venir aquí a acusar al señor Urresti de asesino? yo no lo sanciono lo que sanciona es el juzgado ¿está acusando de asesino? oh bueno como le dijo mi amigo ¿no? él es el que lo juzga o lo que le llama de asesino son ellos ¿usted no ha estado gritando el nombre del señor Urresti como asesino de Bustillos? no el juzgado es lo que se va a cargar de eso ahora pero a usted alguien le está pagando yo vengo por mi cuenta él es mi amigo amigo yo vengo por mi cuenta y vengo acá pedir un acto de justicia claro, sí ¿y las acusaciones respaldan todas las acusaciones que está haciendo mi amigo? claro, sí ¿por qué? claro, sí ahí lo tiene usted al señor Urresti ¿qué le diría a usted? bueno, le diría que bueno, ¿qué le puedo decir? que tiene que ser juzgado pero le estoy siendo juzgado pues pues ya pues tiene que ser juzgado y sancionado sancionado por los delitos sancionado si es que demuestran mi compatibilidad por eso claro todos tenemos derecho pero tenemos todos tenemos derecho pero la igualdad claro pero la igualdad es para todo la ley es para todo por igual por eso que estoy siendo juzgado yo no ¿y el cartel? no, el cartel ¿lo ha dicho mi amigo? el cartel lo ha dicho ¿qué es en las manos? no, mira o sea, usted no ha hecho este cartel no, señor respaldo de la acusación ¿y por qué? ¿cuál es la acusación que me están haciendo? porque le cuento que ya está demostrado que yo ni disparé ni puse explosivos o sea, no me están acusando por ser el asesino me están acusando porque se supone que yo ordené el capitán le ordenó a su comandante a su mayor y a un capitán más antiguo eso es lo que están tratando de demostrar ¿usted cree que yo he podido hacer eso? bueno bueno usted hace un rato dijo que iba a votar por mí y ahora ¿y va a votar usted por el señor Urreza? no, no, no ¿cómo que no? o sea, ¿por qué se chupa ahorita? ¿cómo está el bolsé? yo tengo mi candidato me guardo en mi tercero de la política no, el candidato ¿no tiene usted filiación política? no, tengo pero no me lo guardo me lo guardo bueno, eso es lo que viene ocurriendo aquí entonces a las afueras venga, venga el señor el señor es mejor él se ha prendido mejor el libreto vamos a ver aquí hay esta persona no ha disparado ha dirigido ha comandado ha comandado ha comandado lo que ha dicho el excapitán Amador Vidal San Bento conocido como Ojos de Gato es que el señor Urresti ha salió salió una patrulla y que le disparó al señor Bustillos usted ha coordinado con el comandante Víctor Lavera Hernández jefe de la base de control Pampa a asesinar a Hugo Bustillos no, no, no él ha dicho él ha dicho él ha dicho que yo salí una patrulla y que yo le disparé y que yo le puse explosivos eso ya quedó demostrado que no sucedió por eso que me están acusando ahora de haber dado la orden tranquilo antes de que eso ocurriera antes de que eso ocurriera usted coordinó justamente con el comandante Víctor Lavera Hernández jefe de la base usted es testigo justamente el comandante usted es testigo el ex capitán Amador mirá eso lo que han manifestado yo no ha dicho eso ¿cree en la presunción de inocencia del general Urresti? ¿o es solo por hoy? yo por hoy día he venido ¿solo por hoy? sí, por hoy día he venido ¿por qué? ¿usted creía en la presunción de inocencia del general Urresti quien está alegando eso? yo no, bueno los militares siempre han siempre han negado haber asesinado desaparecido pero siempre han negado en Ayacucho siempre han negado haber asesinado desaparecido siempre han negado cuando lo acusaban los civiles a los militares y policías de haber asesinado desaparecido siempre han negado pero en esta oportunidad los que lo acusan no son civiles sino son sus ex colegas señor, muchísimas gracias ha quedado clarísimo señores, ha quedado clarísimo lo que hacen los aduanimos de derechos humanos carroñeros viven de los muertos utilizan a personas inocentes como ellos que creen que están que fatalmente por un sencillo hacen estas cosas por un sencillo ahora lo que vamos a hacer así trata de por un sencillo por un sencillo no, no, no claro yo podría denunciar a usted pero no lo voy a hacer no, no lo voy a hacer no lo voy a hacer porque ese señor para quererme a mí desvirtuar la lucha por los derechos humanos me están pagando por un sencillo dice así y dígame cómo es que se le ocurre a usted comenzar a luchar por los derechos humanos se levantó usted ayer y dijo ah hoy día voy a luchar por los derechos humanos yo sabía señorita pero cómo quién te dijo que hoy día era quién cómo te enteraste que hoy día era cómo te enteraste sí señor me entreba a través de la prensa a través de la prensa sí señor pero ayer te despertaste en Ayacucho y dijiste a partir de hoy día voy a luchar por los derechos humanos ¿contra quién primero? ah contra Reis y te viniste acá ¿y a qué hora has hecho todo esto? ¿cómo has conseguido todo esto? en Ayacucho ¿cómo has conseguido todo esto? en Ayacucho en Ayacucho esto está mira esto está inclusive miren el acabado miren el acabado pero miren esto es papel cuché es papel cuché papel cuché pero esta impresión en papel cuché acá está ¿qué trabaja señor? bueno eso es lo que viene ocurriendo aquí a las afueras de la sala penal nacional donde confronta el señor Renil Urreci a dos personas una de ellas venía desde Ayacucho quien lo acusa de ser responsable de la muerte de Hugo Bustíos vamos a escucharla en este momento vamos a ver qué le dice sobre sus actividades particulares coincido coincido plenamente con los señores en que acá tiene que haber justicia tiene que llegarse a la verdad en agosto del año pasado ¿qué es lo que ha hecho Urreci? ha pegado volantes en los postes ¿qué dice acá? ¿qué dice aquí? acá dice gracias ministro Daniel Urreci en agosto del año pasado ha pegado ha mandado a su gente a Ayacucho y Huanta para pegar en los postes ¿yo o quién? ahí te dice gracias Daniel Urreci eso es lo que han hecho ¿para qué? usted me ha visto pegando usted ha mandado a su gente seguramente ha mandado a su gente es lo que han hecho la prensa de Acucho ha dado cuenta la prensa de Acucho ha dado cuenta se le consulte en ese momento a qué se dedica a esta persona como independiente por favor señorita lo que hace como independiente pareciera que usted es su colaborador de Urreci por favor pareciera o sea a mí me están diciendo en qué trabajo por favor por favor como el señor me dice quién se está pagando por favor yo estoy acá por voluntad propia por cuestión de principios ¿cuánto me cuesta? ¿cuánto me cuesta un sol? ¿cuánto me cuesta un sol? las impresiones me cuesta tengo otro sol y así otro sol pero esto no lo ha hecho cualquiera pues está bien hecho es que yo tengo arte mi amigo yo tengo arte bien señores acá estamos reclamando lo mismo los tres justicia 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 la justicia para el señor Bustillos hay tres personas condenadas a 17 15 años uno de los cuales ya falleció está el comandante la vera centurión está muerto por enfermera ya y el comandante la vera y el capitán Midal bueno él sabe mucho más porque lo han instruido durante muchos días me ha instruido me ha instruido me ha instruido entonces ya tenemos ya tenemos personas que han cumplido condena y que están cumpliendo condena por la muerte de señor Bustillos no acepten la idea porque es lo que están tratando de vender que recién se va a hacer justicia conmigo lo que se está pretendiendo hacer es injusticia no sé de dónde ha conseguido tanto periódico pero se va a venir a la sala penal el día lunes de la próxima semana pero pedirá una impresión para el día miércoles sí ¿por qué? ¿por qué? porque yo estoy planificando todos mis viajes etcétera en función a las sesiones porque tienen la prioridad y yo pensando que hoy diera la sesión ya iba a viajar lunes y martes a Tumbes como lo han pasado para las 8 de la mañana lunes voy a traer pasaje etcétera y vamos a solicitar a la sala que ojalá Dios quiera que acepte nos posterguen para poder realizar mi viaje porque estoy yendo a Tumbes a visitar la base nacionalista para pedirles encarecidamente que voten por mi persona para salir elegido como el candidato nacionalista para la presencia de la república a pesar de que bueno hay alguna voz que no le gusta ahí a ustedes se les ocurre el propio nacionalismo no también pero que ustedes son vivos no no Anita no Anita no Anita sabe que la quiero la adoro y ella yo sé que posiblemente y Dios quiera que sea así va a ser también precandidata me refería yo a no al doctor Jekyll y Mr. Hyde no que al doctor Jekyll y Mr. Hyde pues lo lo entrevistan justo cuando está transformado en Mr. Hyde y habla tonterías vea comparado como se llama con con Candín flageo no entonces bueno deben entrevistarlo cuando está como el doctor Jekyll pues no cambio de personalidad creo no no claro es que es que es así pues no un día una mutación de Omar Chejade también ah no 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 Omar es una gran persona pero no es nacionalista pues no es lo que llamo yo este agua tibia porque o sea que en cuatro años no se ha podido decidir yo creo que este último año no creo que se decida bueno muchísimas gracias muchas gracias muy amable teníamos ahí entonces a Daniel Urresti y bueno es de esta manera como está terminando aquí esta conferencia de prensa y confrontación por cierto que ha tenido Urresti con estas personas que han venido para pedir justicia y califican como ustedes están escuchando de asesino al señor Urresti muchas gracias